...fundamentalmente de la autoindulgencia, la culpa a un supuesto imperialismo opresor o descargando todas las debilidades estructurales en elementos de traiciones internas o de dominio de élite. Carlos Patiño lo que utiliza es una metodología estrictamente académica y esto posibilita que la obra pueda ser interpretada, pueda ser reída desde cualquier punto del mundo y por tanto a los editores yo le animaría a que por lo menos fuera traducida al inglés y también a otras récordes, sobre todo al inglés. La obra se divide en ocho grandes capítulos que pueden agruparse de una forma natural en dos grandes partes. En la primera parte trata de explicar lo que es la contrarrevolución de la geopolítica. Para explicar qué es la contrarrevolución geopolítica tiene que explicar previamente qué fue la revolución geopolítica utilizando el concepto y buena parte del corpus argumentativo de Darwin y se basa fundamentalmente en el crecimiento de los poderes nacionales convertidos en potencias coloniales y posteriormente a partir del siglo XIX en imperios europeos. Como Europa que a finales del siglo XV se encuentra en su mínima expresión por el avance del imperio otomano a partir de la explosión de las potencias navales de la península ibérica, Portugal y España comienza a crecer en dominio y culmina con su extensión máxima al final de la Segunda Guerra Mundial una vez que ha abierto los mercados asiáticos se ha repartido África en el Congreso de Berlín y se ha repartido todos los territorios del imperio otomano después de la Primera Guerra Mundial. En la guerra civil europea de los 30 años que van desde la Primera hasta el final de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con un cambio de transferencias y un cambio de hegemonías y después de la Segunda Guerra Mundial surge un nuevo mundo con un reparto de poder entre las dos superpotencias y sobre todo la desaparición, la volatilización de los imperios europeos. Es ese orden nacido después de la Segunda Guerra Mundial y que incluso la implosión del bloque del Este, la propia desaparición de la Unión Soviética no hizo erradicar, no hizo desaparecer y los restos perduran hasta el presente institucionalmente el que ahora está en entredicho. Las instituciones creadas, las instituciones políticas y económicas creadas después de la Segunda Guerra Mundial permanecen hoy día intactas. Sin embargo, el mundo surgido del final de la Segunda Gran Guerra no tiene nada que ver con el mundo que hoy en día tenemos. Esa es la primera parte de la obra. La segunda parte de la obra se encuentra en la parte más prospectiva, se encuentra vinculada a la idea de si esto está en crisis, ¿hacia qué vamos? Y aquí el rosario de teorías interpretativas es múltiple, las lecturas son apabullantes y desde luego el rigor en las fuentes y el rigor en el tratamiento de esas teorías es lo que convierte a la obra no en un juicio meramente especulativo, sino sobre todo en un gran ejercicio intelectual. Y es lo que da origen al título del libro. ¿Van a seguir manteniéndose las potencias nacionales, los estados nacionales surgidos en el siglo XIX como entidades de relieve en el mundo del siglo XXI? ¿O va a haber un nuevo reparto de poder entre grandes potencias? Y si esto es así, ¿cuál es? Ya el profesor Caramario ya ha hablado de los tres que maneja en primer lugar el profesor Patiño y lo que él trataba de recordar es las ideas que se encuentran detrás de las presuntas posibilidades de estas tres grandes potencias. Estados Unidos, no ya con el actual presidente Trump, sino también con el presidente Obama, se encuentran en la resaca de la mala experiencia de las ideas neoconservadoras de la desestabilización constructiva que crearon la guerra más larga que ha soportado toda la historia de Estados Unidos, el déficit más grande de la historia que ha acarreado Estados Unidos y la pérdida de poder real más importante que ha tenido Estados Unidos desde el comienzo de su hegemonía a principios del siglo XX. En resumidas cuentas, Estados Unidos puede ejercer como potencia económica, hegemónica, pero no quiere ejercer esta hegemonía. Hay una vuelta al exilacionismo y, sobre todo, hay una renuncia a ser el gran gendarme de la seguridad internacional. Esto no es el absoluto nuevo. Estábamos antes hablando del acto de los centenarios. Cuando el presidente Wilson viene a Europa después de la Primera Guerra Mundial y vende a los presidentes europeos sus famosos 14 puntos, uno de los cuales sembró de cadáveres bastantes rincones de Europa con el principio de las nacionalidades, cuando vuelve y crea la sociedad de naciones y otra serie de ideas que sientan las bases del derecho internacional público, cuando vuelve a Estados Unidos, cuando vuelve a Washington, el Senado le dice que dónde ha ido. Y, para empezar, no firman la mayor parte de los tratados que se trae debajo del brazo, no ratifica y Estados Unidos no ingresa nunca en la sociedad de naciones. Este reflejo aislacionista, la derecha conservadora y el progresismo demócrata en Estados Unidos, lo abraza con enorme naturalidad. Y ahora, en la Casa Blanca, hay un presidente, por llamarlo de alguna manera, que abraza la guerra, que ahora se pudieran la barra más. Pero Estados Unidos puede y no quiere. El segundo elemento es Rusia.